FUNCIONES EN SQL PARTE 2 En SQL existen tres tipos de funciones. Funciones escalares, funciones en línea, funciones en línea de múltiples sentencias. Las funciones en línea son aquellas que regresan un conjunto de resultados correspondientes a una sentencia select. Por lo tanto, el resultado es una tabla. Para crear una función en línea, sigue estos pasos. Sigue el mismo procedimiento para crear una función escalar y en lugar de BEGIN AND, escribe RETURN. Abre un paréntesis y aquí es donde se escribe el código que será una consulta. Como ejemplo, debes generar una función que arroje a todos los clientes de una misma nacionalidad. Para realizar esto, sigue este procedimiento. Escribe el nombre del parámetro de entrada con una arroba y el tipo de dato junto con su longitud. En RETURNS, escribe el tipo de datos TABLE. En el código, escribe la sentencia de consulta en la tabla CUSTOMERS, como es en este caso. Elige los campos que vayas a utilizar. Después, escribe WHERE y la operación lógica que tiene que relacionar el campo del país en la tabla y el parámetro de entrada. Ejecuta este código seleccionándolo con el mouse y presiona EJECUTAR. Como el retorno de la función es un dato tipo tabla, este se llama con una instrucción SELECT, especificando el parámetro de entrada. También ten en cuenta que no puedes utilizar sentencias como ORDER BY dentro de una función en línea. Las funciones en línea de múltiples sentencias son similares a las funciones en línea, excepto que el resultado está compuesto por la ejecución de varios SELECT. Por lo general, se utilizan cuando se requieren de mayor lógica de proceso. Para crearlas, se sigue la misma estructura que para las funciones escalares con la siguiente diferencia. En la parte de RETURNS, debes nombrar una variable tipo tabla y abrir paréntesis. Entre los paréntesis, deberás definir las columnas de la estructura de la tabla que quieres regresar. Entre BEGIN AND, debes generar el código de la función. Como ejemplo, debes diseñar una función que al ejecutarse, traiga la información de cada cliente por país. Para hacerlo, Nombra la función y declara los parámetros de entrada con su tipo de dato y longitud. En este caso, solo será el nombre del país. Nombra la variable tipo tabla y en los paréntesis, declara las columnas de esta variable junto con su tipo de dato y longitud. Si es más de una, sepáralas con comas. En este caso será Entre BEGIN AND, llenarás la variable de la tabla realizando un insert a la misma. Ahora, realizarás un SELECT de los campos con los que deseas llenarla, que en este caso, son los mismos de la tabla cliente. Ten en cuenta que los campos deben estar en el mismo orden que los campos de la variable tabla. Finalmente, escribimos WHERE donde la columna COUNTRY sea igual al parámetro de entrada. Después de esto, escribe RETURN. Las funciones en línea de múltiples sentencias se mandan llamar de la misma manera en la que consultas los valores de una tabla. Por lo general, se utiliza SELECT para conocer su contenido. Gracias por ver el video.